Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Carla y vamos a hacer un remedio casero para el resfriado. Y lo que necesitamos para este remedio son hojas de naranjo frescas o secas, lo que puedas conseguir. También necesitamos orégano, más o menos una taza y también necesitamos alcohol verde. Y en una olla con aproximadamente 5 litros de agua vamos a poner las hojas de naranjo. Con las hojas de orégano las vamos a poner a hervir por aproximadamente 40 minutos. Y la manera de usar este remedio no es de la manera en la cual estamos acostumbrados, que usualmente hacemos tés calientitos para tomarlos. Esta vez nos vamos a bañar con este remedio. Y después de algunos minutos de tenerlo al fuego vamos a notar de que está cambiando el color a un color más oscuro. Vamos a notar también que el agua se empezó a consumir un poco más. Entonces esto nos indica que ya está. Este baño se recomienda hacerlo por la noche antes de ir a dormir para que tenga un mejor resultado. Tienes que bañarte como acostumbras y al final enjuagarte con el remedio, secarte y abrigarte muy bien para irte a dormir. Lo puedes hacer todos los días para que te recuperes mucho más pronto. Ahora lo que necesitamos es un recipiente grande de más o menos 10 a 12 litros. Con la ayuda de un sedazo lo vamos a colar para solamente obtener el líquido. Y ahora vamos a agregar el alcohol verde, más o menos vamos a agregar lo de dos dedos. Y por último vamos a agregar agua. No olvides suscribirte a mi canal y espero que te recuperes pronto.